Hola mis queridísimos guerreros y guerreras de lo paranormal, aquí los saluda su amigo Roberto de Antras Podcast y el día de hoy tenemos una historia titulada La Casa Maldita, esto se trata de unos niños que son videntes es una historia muy extraña, ya la leí en el live, pero la estoy resumiendo por si acaso que ustedes no quieran ver el live, se les haga aburrido porque una vez pierde mucho tiempo en el live, pero bueno, vamos a darle a lo que venimos La Casa Maldita, siempre odié esa casa donde pasamos las vacaciones pequeñas discúlpeme si inicio esta historia de esta manera, tan egoísta, pues no encuentro de otra forma de expresar el odio que admiro, adquirí al lugar donde mis padres pensó que sería una buena idea estar durante las vacaciones de verano Por ello, quisiera relatarles lo que me pasó a nosotros en una casa sobre las experiencias que tuvimos mi hermana menor sin más que aquí en mi historia La familia se estableció en una temporada de verano en una casa ubicada en una colina se encontraba en la plena soledad sin vecinos a nuestro alrededor o algún indicio cercano de civilización acumulaba la oscuridad del interior Según mi padre, esta casa tenía así más de 50 años cuando nosotros nos mudamos allí y estoy seguro de que podría durar otros 100 años más como se puede nadie se atrevía a adentrarse a ella En cuanto uno se ingresaba a la casa se encontraba ante el monstruoso edificio en el que las paredes estaban construidas con gruesos ladrillos parecía que fue construida al otro siglo pues la arquitectura le daba la apariencia de ser muy antigua Durante muchos años, esta casa estuvo oprimida por un intento silencio por lo que una palabra de nosotros podía hacer crujir la madera de los muebles una podía percibir el extraño aroma del aire que se respiraba pero lo que fuera que estuviera viviendo allí adentro antes de que nosotros llegáramos lo hacía absolutamente silencio y soledad La idea de la mudarse en el lugar más tranquilo durante las vacaciones de verano fue de mi padre nosotros queríamos ir a la playa pero por su trabajo era necesario que se mantuviera en el proyecto que tenía encima él era arquitecto y no iba nada mal y tenía una serie de artículos publicados en varias gacetas y periódicos además que la venta de sus proyectos nos ayudaba a mantenernos a toda la familia somos cinco en total mi hermano mayor de nombre Bernardo Bernardo mis padres y luego nosotros dos mi hermana llamada Lucía y yo nacimos el mismo día toda la familia nos identifica como los cuates no nos parecemos mucho entre los dos cada uno tiene su propio carácter y físicamente somos diferentes pero una particular en esa con Lucía quien tiene un don especial en el cual ver espíritus o fantasmas en mi caso dicen que también tengo un don pero es diferente al de ella yo solo suelo percibirlos escucharlos más o menos verlos en cierto modo eso me tranquiliza pero como comparto habitación con mi hermana por las noches sus gritos y llantos son verdadero terror una noche mientras todos dormían la lluvia había llegado sin previso precio aviso teníamos teníamos tan solo un par de días viviendo en esa casa por lo que solo era cuestión de acostumbrarse a los ruidos sombras fue cuando un sollozo me despertó se trataba de mi hermana que tenía tapada el rostro con su con su oso de peluche ella dormía a un lado mío estamos apartados por un par de metros la vi bastante intranquila por lo que se me ocurrió preguntarle si se encontraba bien ella llorando me respondió que no moviendo la cabeza de un lado a otro ciertamente esto ya se había vuelto una costumbre en la familia por ello yo sabía cómo ayudarle y lo que tenía que hacer me levanté de la cama y me acosté a un lado de ella curiosamente esto provocó que los fantasmas de espíritus que ella veía se alejaran una vez más tranquila le pedí que me dijera que había visto me contó que pudo ver como alguien se sentaba al borde de su cama y comenzaba a tararear una canción supo que se trataba de una mujer por el sonido que emitía su voz mi hermana al abrir los ojos se dio cuenta que aquella mujer solo la veía acercado tanto a su rostro que le tenía solo unos centímetros de ella se tapó con las sábanas pero ya no verla para esa mujer seguía tarareando enfrente de su cara mi papá ya le había comentado que cuando tuviéramos miedo se pusiera a rezar y sea lo que fuera aquello que le estábamos espantando se retiraría así que pensé en preguntarle lo más sensato para a mí en ese momento sigue aquí ella señaló detrás de la puerta pero ya no podía ver nada encendí la luz de la lámpara de la noche que teníamos a un lado de nosotros y no logré ver aún así nada sin embargo fue mi hermano quien se cubrió el rostro completo mi hermana quien se cubrió el rostro completo que me quedé a su lado hasta que se quedó dormida y yo a un lado suyo en la mañana siguiente lo primero que hice fue acercarme con mis padres para platicar el respecto de Lucía me mencionaron que así la habían escuchado llorar pero particularmente fue que escucharon que alguien cantaba dentro de nuestra habitación mi hermano Bernardo me comentó algo que me dejó un poco extrañado pues el mismo me mencionó que había visto una mujer caminar en los pasillos en puro camisón pero no la había visto el rostro además de ella se encontraba cantando una canción con una voz muy baja ciertamente esto me dejó más inquieto pues sea lo que fuera ya no lo había logrado percibir y escuchar algo justo después de desayunar papá nos tenía una sorpresa nos comentó que había invitado a mi tío Jorge a pasar un par de días en la casa y que no no vendría solo pues tendría ya sus hijas mi tía y su suegra nos sentimos bastante contentos por ello porque jugábamos mucho con mis primas ellas eran aproximadamente nuestra misma edad una tenía siete la otra ocho años y a mí en lo particular me gustaba mucho platicar con mi tío Jorge pues tiene muchas historias que nos llamaba tanto la atención que me mantenían entretenido bastante tiempo además notaba tanto que mi padre y mi madre se ponían contentos por recibir la visita de mi tío él era hermano menor a quien siempre encontraba de buen humor y velaba por el bienestar de sus sobrinos y esa tarde llegó como nos habían prometido cargó de varios regalos sorpresas pero había algo que me emocionaba más de la visita de mi tío y es que comparte el peculiar similar de lo que tenemos lucia y yo tiene el mismo don cuando tuve la primera oportunidad le comenté a mi tío que quería hablarle sobre lo que mirábamos en la habitación sobre todo la intención de saber si él encontraba algo a mí que a mí se me hubiera pasado ya en el cuarto comenzó a examinar cada rincón debajo de la cama dentro del clóset no hubo parte de la habitación que no examinara me comentó que se percibía una energía negativa bastante fuerte después de ello se quedó callado un minuto observando una de las esquinas de la habitación cuando me acerqué a él para preguntarle si se encontraba bien parecía que habían despertado de un trance me miró y se inclinó para decirme que cuidara mucho a Lucía se levantó y miró de nuevo cuenta a la esquina y empezó en ese momento levó la voz y amaldijo al ser que estaba viviendo en ese momento yo no podía ver nada anormal ni mucho menos percibir algo pero mi tío persiguió y insultó a lo que estuviera allí se quedaron a dormir esa noche y mi tío le pidió a mi padre que lo dejara descansar en nuestra habitación a nadie le pareció nada extraño por lo que accedieron a su petición al día siguiente mi tío Jorge se quejó de un dolor intenso de la espalda mencionaba que se sentía que tenía una carga muy pesada mi padre le pidió que se quedara otro día más pero insistió que no podía además tenía que llevar a su suegra de regreso a su casa y era un largo trayecto esa noche mientras todos estábamos dormidos nuevamente me despertó mi hermana Lucía pero ahora fue un llanto sino con un grito terrible que me asustó tanto que me despertó por lo completo le pregunté qué estaba sucediendo pero ella no me decía nada solamente apuntaba hacia el techo y yo volteaba y no veía nada inmediatamente mis padres se ingresaron a la habitación y detrás de ellos Bernardo le preguntaban qué sucede qué pasaba pero ella simplemente apuntaba hacia el techo la tranquilizamos y por fin nos comentó que había visto a mi tío Jorge pegado en el techo de la habitación estaba golpeado con ambos brazos extendidos a los lados y que no respiraba mi padre le comentó que podía tratarse una pesadilla debido a lo que había pasado el día antes y que era necesario que tratara de descansar y que mañana a la primera hora se comunicaría con mi tío Jorge para que nos aseguramos que todo estuviera bien Lucía quedó completamente dormida y yo por mi parte no pude conciliar el sueño pues me quedé mirando hacia el techo bastante tiempo no sabía qué quería ver o qué era lo que podía ver pero algo llegó a percibir que no me deja tranquilo a mí a la mañana siguiente una hora antes de que mi padre llamara a su hermano tocó la puerta a la policía Bernardo fue el que abrió la puerta y le comentó a mi padre sobre la presencia de este señor pidió hablar con mi padre a solas al fin varios minutos mi papá regresó con un semblante muy diferente la policía le comentó que mi tío había sufrido un accidente bastante grave la camioneta en la que iban se volcó por completo y en ella fallecieron mis primas mi tío jorge y su esposa quedando con vida solamente su suegra que la habían llevado a urgencias de forma inmediata esto obviamente como un por conmoción a toda la familia no sabíamos cómo había pasado o qué había ocurrido ciertamente mi hermana mi hermana Lucía lo había visto en esa noche mi tío jorge lastimado eso difícil reconocerlo pero días pasan lentamente cuando una familia muere familiar muere sentimos que no saldríamos de esa prueba pero solo era cuestión de tiempo los servicios de funeral se llevaron a cabo en la casa donde estábamos papá había perdido el interés de seguir en el proyecto pero aún tenía que trabajar en esa casa por lo que no quería dejar dejarse demasiado asistieron familias amigos de la infancia de mis tíos mientras tanto Lucía y yo permanecíamos dentro de la casa ambos no teníamos ganas de hacer nada y estar en el funeral yo me encontraba recorriendo los pasillos de la casa por mi cuenta pensando en un todo lo que había vivido con mi tío pero a su vez recordando lo pequeño que fueron mis primas y fallecieron a tan poca edad y en eso yo pude escuchar el tarareo pensé que se trataba de mi madre o quizás de Lucía quienes estuvieran cantando pero de una habitación vi salir una mujer con un camisón largo no parecía caminar sino alguien que flotaba sentí que la respiración me faltaba en eso se esfumó de mi vista aquella mujer corrí para contarle a Lucía lo que había pasado y ella me dijo que también la había visto incluso había tratado de entrar al cuarto para advertirle que si no que no se metiera con ella o nos pasaría lo mismo que a nuestro tío Jorge decidimos contarle a mi madre lo que pasaba y ella comenzó a tomar cartas sobre el asunto ella sentía bastante inquieta por eso por estar en esa casa debido a que ya eran varias cosas que nos habían sucedido así que pidió a mi padre que llamara a alguien que nos ayudara a bendecir la casa ciertamente eso ayudó a tranquilizarme pero yo veía a mi hermana que ella aún así mantenía muy nerviosa decía que en todo momento veía sombras y que a su lado de su cama había gente parada y por más que rezara como lo siguió mi padre no funcionaba el espiritista llegó al día siguiente y colocó inciensos otros artefactos que nos recordó bien como eran y pidió que enseñáramos dónde había sido la mayor actividad y le indicamos que se trataba de nuestra habitación al ingresar a ella mencionó que notaba una fuerte energía negativa era como si la misma casa le dijera que no quería allí adentro en eso una de las velas que estaba usando se quebró por solo dos luego le siguieron las demás hasta que dejó todas las velas quebradas le comentó a mis padres que era necesario que fueran se fueran de esa casa lo que había ahí adentro era más fuerte que cualquier cosa que se pudiera enfrentar creo que esto es debido a mi tío que en paz descanse mi papá aún no quería devolver la casa pues aún tenía trabajo sin embargo tuvimos la visita de repentina de la suegra de mi tío que impidió hablar con nosotros nos contó lo que había sucedido la noche del accidente aunque era de noche Jorge manejaba muy bien sin problemas nos estaba contando lo que había visto en la habitación de los niños y que se trataba de algo peligroso y que la primera oportunidad que tuviera regresaría con algo de ayuda a persuadir a su hermano para que abandonara la casa fue cuando una mujer de largo camisón se atravesó en la carretera provocando que Jorge diera el voltazo provocando que se volcara en la camioneta mi padre terminó convencido de algún modo de que la existencia de algo fuerte existía allí y que no podía hacerse frente nos estaba sacando de ese lugar no tuvo otra opción más que abandonar el proyecto y regresar regresarnos lo dije desde un principio odié esa casa lo que vivimos en esos días o tal grado que tuvimos que perder a un familiar para darnos cuenta de ello ahora mi padre trabajó en la construcción como ingeniero de proyectos y nos mantenemos en un lugar más estable pero aún por las noches tengo la sensación de que escucho ese trareo wow autor lengua de brujo wow gente pues esta es la historia y pues cuantas historias no hemos sabido de casas así embrujadas que se mete uno verdad y pues uno nunca sabe la verdad de las casas puede ser una casa nueva no crean que nomás son casas viejas y de repente hay un demonio o alguna entidad ahí no no importa se ha sabido de casas muy nuevas porque a veces no sabes que es lo que que es lo que pasó en ese en ese lugar o a lo mejor antes fue un panteón o fue un de este hubo un asesinato o simplemente gente se acercó a hacer brujería ahí y se quedó en esa casa e hicieron una casa nueva en ahí verdad o tiraron la casa antigua e hicieron una casa nueva así que yo en lo personal yo les recomiendo que que vayan y lleven a alguien o a un un padre un sacerdote a un pastor lo que sea lo que sea tu religión que vayan bendizca la casa verdad no y aunque no sea religioso nomás por si las moscas verdad es mejor llevar algo para que te protejan porque uno nunca sabe verdad y no es como que vengan a casa obviamente si esa casa tiene tan brujada o algo así nadie te va a decir porque no sé en México pero acá en Estados Unidos puedes saber si tú buscas si tú buscas